Pues muy buenos días a todos y a todas, día 17 de la cuarentena y domingo Hay dos cosas positivas hoy, que es un domingo de vacaciones, con lo cual significa que mañana pues será lunes pero no tendré que hacer trabajo, y la segunda cosa positiva os la voy a enseñar ahora mismo Y es que mirad el tiempo que hace hoy, espérate, es que hay tanto sol que ni se ve, mirad, mirad, mirad Mirad que pasada, el tiempo que hace, ¿eh? Que señores, estamos hoy a 21 grados en Londres, y os comento, 21 grados en Londres no son los 21 grados de España ¿Por qué? Porque me vais a decir, bueno, 21 grados pues puede ser calor, pero bueno, se está bien, pero tampoco es que sea la locura O os comento que al estar más al norte, el sol pega más fuerte, ¿por qué? Pues porque los rayos de sol llegan de forma más perpendicular a la Tierra, ¿vale? Con lo cual inciden más directamente, por lo tanto, son incluso más peligrosos Así que 21 grados aquí da una sensación de más calor que si por ejemplo son 21 grados en España Estoy hablando de estar al sol ¿Qué pasa? Que esta mañana me he puesto al sol un ratito, desayunando y eso, y estaba sudando Me daba mucha calor, con lo cual, si venís a Londres, o a ciudades del norte y todo eso, con esta temperatura Y os ponéis al sol, tener cuidado, tener cuidado Echaros protección siempre, esto tiene que ser en general cuando estáis al sol, de verdad, vamos a cuidar la piel Pero en estos sitios todavía más, porque los rayos inciden más peligrosamente Y aquí, a 25 grados, al sol, te digo yo que no puedes estar más de 5 minutos porque realmente pega, pega muy fuerte Así que, vaya maravilla de tiempo que tenemos hoy, es increíble Pero al igual que tenemos buenas noticias, también tengo malas noticias, y es que son dos La primera es que yo hoy debería estar en España, porque me debería haber ido el viernes Pero claro, con toda esta locura, pues me he tenido que quedar aquí Y la segunda mala noticia es que encima de haberme tenido que quedar aquí, no podemos salir de casa Entonces no podemos disfrutar de este tiempo Puedes ir al jardín, que ahora voy a ir otra vez, eso lo aseguro Pero, esta es la época bonita de los parques de Londres Cuando la temperatura llega a estos maravillosos 20 grados y hace sol Los parques están preciosos, apetece mucho Y sobre todo en este mes de abril, yo tenía ganas de ir a ver pueblos ingleses Pero va a ser imposible, porque por razones obvias tenemos que estar en casa Así que sí, venir a Londres a partir de abril es una auténtica maravilla Porque la primavera llega, se pone todo verde, está todo precioso Y en años lluviosos, como ha sido este, incluso más Así que, si queréis venir a ver Inglaterra, venir a ver paisajes, parques, en todo su esplendor No vengáis en invierno, tenéis que esperar a primavera por lo menos, abril, mayo Yo diría que más finales de abril, porque ya es cuando está todo verde y demás Y a partir de ahí, hasta septiembre prácticamente, podéis disfrutar de la naturaleza de forma impresionante Entonces a mí esta ciudad me encanta cuando llega la primavera Porque se pone increíble y en los días de sol se disfruta mucho Aparte, los días son más largos y podemos disfrutar más tiempo todavía Y este año, pues, me había propuesto conocer más sitios, no solo de Londres, sino de Inglaterra Tenía ahí unos cuantos pueblos fichados a los que quería ir Que se pueden ir en tren fácilmente desde aquí Pero de momento nos vamos a tener que esperar Así que cuando esta cuarentena levante Joder, macho, me voy a pegar unos viajes por Inglaterra que no se lo va a creer nadie Por cierto, yo creo que va siendo hora de un afeitado, ¿no? Me da muchísima pereza, pero lo voy a hacer Así que esperadme un momento que ahora vuelvo Bueno, mucho mejor, esto ya es otra historia En fin, hoy es domingo de Ramos, no olvidemos que empieza la Semana Santa Y me estoy acordando de, pues bueno, de ciudades como Sevilla en el sur En general, en Andalucía, ciudades que viven en esta época, pues, a tope Porque la Semana Santa es una atracción impresionante Es algo muy, muy importante durante todo el año Y más en la Semana Grande como en Semana Santa Y me estoy acordando de la cantidad de dinero que se va a perder De la cantidad de trabajo que se va a destruir en el sector turístico Y de lo mal que lo van a pasar mucha gente Porque, bueno, en ciudades como Sevilla, Málaga y demás Mucha gente vive de la Semana Santa Y va a ser impresionante Entonces esto, para que os deis cuenta de que esto nos afecta a todo Que es una ruina para todo el mundo Y en el sector turístico especialmente Porque un país como España vive, entre otras cosas, del turismo Y si eso se ve afectado es muy grave Pero es que la Semana Santa en ciudades como Sevilla es básica Y mucha gente factura la mayor parte del dinero durante esa semana Entonces, no me quiero ni imaginar las pérdidas que van a tener Bares, restaurantes, todo sitio turístico, hoteles, etc, etc Por no poder celebrar la Semana Santa De verdad, esto es increíble Y ojalá no nos toque vivirlo de nuevo Y sobre todo, ojalá después lleguen las ayudas El impacto sea lo menos posible Porque de verdad, un parón así es un desastre absoluto Pero en fin, este año nos ha tocado esto Y para todos los que sois apasionados de la Semana Santa Pensad que el año que viene será mejor Que lo podéis disfrutar Y que al final la vida siempre nos devuelve algo bueno Hola, Andreas Hola ¿Qué tal? Bien ¿Preparado para jugar? Ajá ¿Hace calor o no? Sí Bastante, ¿verdad? Bastante Bueno, ya veis Ahora voy a poner la temperatura justamente aquí Venga, grábame tú Coge el móvil Claro Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntame Bueno, te tengo que contar yo a ti ¿No? Que vamos a jugar, ¿no? Porque hace un calor que flipas aquí hoy Y ya hace mucho sol Así que me voy a cortar Modo verano y vamos a jugar Así que ahora te pregunto yo a ti ¿A qué vamos a jugar? Al fútbol ¿Tienes altís? Bien Y algún juego de baloncestor Y FIFA y cosas así Muy bien, perfecto Pues nada Vamos a jugar Y apasácalo un poco, ¿no? Wow, literalmente hemos jugado como 15-20 minutos Y como decía antes Hace bastante calor Estoy sudando Me he puesto en mala corta Y no veas Estoy sudando Hace mucho calor en el sol Cuando te pones a jugar Es increíble Mira que a mí me gusta el frío Ya sabéis Los que me conocéis Lo sabéis que yo adoro el frío Y lo prefiero Pero Esta temperatura es una delicia Y se agradece Después de un invierno Tan lluvioso como hemos tenido este año En fin Horas de una mini siesta Porque Bueno, si esta no No me dormiré Es cierto dormir Pero un poquito de relax Una serie Y chill Pues os voy a comentar ahora una cosita Un dato de un artículo Que he leído Que me he encontrado por internet De una web Se llama Magnet Que es bastante fiable Es una web que pertenece a Shataka Y está bastante guay Es una web que suele hablar un poco de todo Pero sobre todo temas científicos ¿Vale? Un mix de muchas cosas Y es un tema Hablando de la agua empotellada Contra el agua del grifo ¿A qué viene esto en un blog? Pues porque me apetece comentarlo Tan simple como eso Y porque Muchas veces he discutido con ciertas personas Y me dicen que compran agua embotellada Porque es de mejor calidad Y yo estoy harto de decirles Que hay muchísimos estudios Muchísimas pruebas Que demuestran que en general El agua embotellada Es peor que el agua del grifo Y estamos pagando hasta 300 veces más De lo que costaría el agua del grifo Entonces Este artículo habla De datos que demuestran Que sí Que el agua del grifo es mejor Y que el agua embotellada Se está convirtiendo En más consumida Porque aparte de La creencia de que tiene más calidad Se está convirtiendo En una especie de fenómeno social Entonces claro Se identifica el agua embotellada Con lo saludable Con lo deportista Con algo sofisticado Pero nada más lejos de la realidad Porque el agua del grifo es mejor Y de hecho Mirad Os voy a comentar Datos del Reino Unido En el país en el que vivo Y del cual hay estudios Bastante llamativos Dice que hoy en día El mercado de la agua embotellada Mueve 1.600 millones De libras esterlinas Y es más consumida Este agua embotellada Que el vino Que otras bebidas alcohólicas Y que los zumos de fruta O sea Haceros una idea Que se gastan más botellas de agua Que en base de otras bebidas Como zumo y alcohol Como os he dicho Se consumen 34 litros De agua embotellada Por persona ¿Vale? Al año Pero se espera Que lleguen a los 40 En los próximos años Y en un futuro Se espera Que también en Estados Unidos El agua embotellada Supere A incluso Las bebidas gaseosas Y azucaradas Que en Estados Unidos Ya sabéis que son Hiper populares Pero claro Esto contrasta Con los estudios Sobre calidad del agua Aquí en Reino Unido Por ejemplo En 2012 Se analizaron 1,9 millones De muestras de agua En Inglaterra y Gales Y el 99,96% De los estándares Y normas Se cumplían Y esto lleva así 20 años Con lo cual Imaginaros La buena calidad Que hay aquí En el agua de Reino Unido De hecho Nada más Que tenéis que probarla Está bastante buena Tiene mucha cal Pero está bastante buena Y en general Es de mayor calidad Que el agua embotellada Y lo mismo pasa En Estados Unidos Y también en otros países Casi en la mayoría De países Digamos de occidente Suele pasar esto Pero el artículo Se basa básicamente En Estados Unidos Y Reino Unido Entonces ¿Esto qué demuestra? Pues que la gente No tiene ni idea Del agua que está bebiendo Y se piensa que en general El agua embotellada Es de mayor calidad Porque te ponen Esos slogans tan bonito Porque está En una presentación diferente Porque parece más sofisticado Pero la realidad Ya veis que es muy distinta Y que el agua del grifo En general es mejor Esto se ha convertido más En un fenómeno social Por eso la gente No pierde el tiempo En informarse Y no se para A pensar en eso Yo he tenido Muchas personas Que me han dicho No bebas agua del grifo Porque es bastante peor Compra botellas de agua Y ya está Y yo les digo Dos cositas La primera Que hay muchísimas pruebas De que el agua del grifo Es mejor que el agua embotellada Y lo segundo Que el impacto ambiental Es impresionante Si consumimos agua embotellada ¿Por qué? Porque el 99,99% De las veces Va en una botella de plástico Y sabéis que El 80% De esas botellas de plástico Acaban en vertederos Con lo cual Aumentamos el consumo Y la basura De plásticos En todo el mundo Así que Yo no sé Si ya Algunos vais a espabilar Y consumir agua del grifo Porque hay bastantes estudios Bastantes datos Y bastante información Que aseguran Que el agua del grifo Es mejor Y ya está Y la realidad Es que hay evidencia Con lo cual Vamos a pensar un poco Vamos a ser responsables Y es más fácil Tenemos el grifo en todos sitios Llevaros una botella recargable Reduciremos residuos Y estaremos viviendo Un agua de mayor calidad Y se me olvidaba Antes de acabar con este tema Tengo aquí una botella Como veis pone Itsu 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 es una cadena De comida oriental Que hay por aquí Vale Que está muy buena La comida A muy buen precio Realmente está increíble Tenéis sushi Tenéis arroz Tenéis lo que queráis Vale De todo este tipo De comida oriental Pues esto que tengo aquí Es una botella de agua Reutilizable Que venden Que cuesta creo Que 2.99 O 3.99 O algo así Es increíble Que por este precio Tengamos una botella Reutilizable Entonces Respecto al tema de antes Vamos a intentar cambiar los hábitos Y vamos a intentar llevar cosas como esta Yo tengo esta para aquí para casa Y luego tengo otra que me compré Que la tengo siempre en el trabajo Y utilizo 0 botella de plástico Salvo cuando a lo mejor No me queda más remedio Pero intento utilizarla Y la lleno ¿De dónde? Pues efectivamente Del grifo No me seáis tramposo Y compréis esto Que lo he visto Y luego compréis botella de plástico Para rellenarlo Estáis haciendo lo mismo Para eso comprar la botella de plástico Y ya está Pero vamos a intentar ser responsables Porque yo creo que no cuesta trabajo Y aparte de beber agua de mayor calidad Como he dicho El grifo Estamos haciendo en un favor medio ambiente Vamos a pensar Pero bueno ¿Esta qué manera hay de despedirse del vlog? Pues tan sencillo Como que se me ha olvidado grabar Antes de cenar la despedida Como suelo hacer siempre Así que nada En pijama En pijama Bueno, naturalidad, ¿no? El uniforme oficial de por las noches En noches de cuarentena Este es el uniforme que me pongo Para salir a la hora de fiesta Concretamente a Netflix Que es un bar muy chulo En fin Espero que os haya gustado mucho este vlog Hasta aquí llega Mañana habrá más ¿Qué tenéis que hacer? Por lo que os digo siempre Dadle a me gusta ¿Vale? Compartir el vídeo Si os ha gustado mucho Y por supuesto Aquí os dejo el botón de suscribir Dadle a la campanita también Para que lleguen los nuevos vlogs Y todos los vídeos que suban Y aquí te dejo un vídeo Que posiblemente te va a gustar mucho Así que Un saludo a todos y a todas Bye 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 bye